El ganado pastoreando En corrales y alambrada Y en mi cuerpo floreciendo Los países por nuestro bando Ahora sos la gran ciudad La que me vistes nacer La que me abraza y me besa Eres la mejor mujer Has parido muchos hijos Que han pisado tu bandera Maestros, poetas, artiguen Que han dado gloria y honor Tus calles de polvo y lodo Ahora son adoquinadas Tus casas de teja y tierra Ahora de firme concreto Antes era la carreta Viajando a otros poblados Hoy en transporte moderno Viajas a la capital No olvidemos los cantiles Sustituidos por la luz Aquella pipa del agua Que ahora llega a la tubería Ahora sos la gran ciudad La que me vistes nacer La que me abraza y me besa Eres la mejor mujer Has parido muchos hijos Que han pisado tu bandera Maestros, poetas, artiguen Que han dado gloria y honor